Estas grietas se convirtieron desde hace un mes en una enorme preocupación para los vecinos de esta comunidad en Corredores, una localidad cercana al territorio indígena. Las grietas hasta provocaron afectaciones en construcciones, como fue el caso de una mujer y sus cuatro hijos menores de edad. Vivo en esta comunidad ya hace como 29 años y nunca habíamos visto esta grieta que se hizo y cómo ha cedido el terreno y es un peligro para los vecinos y aún a uno le da miedito aunque esté cerca de eso y uno no sabe que en cualquier momento se puede esa tierra ir y puede, este, peligro de los vecinos, hay más vecinos más abajo y peligran porque esa tierra al ceder se tape la quebrada. La afectación se produjo debido a unos intensos aguaceros que se dieron en esta zona. Esto se ha quedado así calmado ahorita porque las aguas no, no, se fueron calmando, no ha vuelto a llover duro. Esto aquí, como usted ve, fueron dos aguaceritos que vinieron duros nada más y sucedió esto. Los vecinos se encuentran preocupados por las afectaciones que provocó la situación. Sí, se perdió porque la muchacha, ella estaba en el plan puente y todo su dinerito que ella le daban era para construir su casita y lo perdió todo. Y tiene, tiene sus cuatro niños, están pequeños todos. Aunque las lluvias en este sector vinieron a menos, los vecinos viven con el pensamiento que la situación puede pasar a más debido al movimiento que provocan los vehículos pesados que circulan por el sector. Sí, uno le da hasta miedo porque hay la calle también que está ahí, cuando pasan los carros y el movimiento, eso también hace que la tierra ceda más. Cuando pasan maquinarias pesadas, así porque pasan camiones de vez en cuando. En esta localidad esperan la colaboración de las autoridades para solucionar el problema de estas grietas que afectan a Brojo Norte en Corredores.